La gente, el presidente de la Comisión General de la Comisión General de la Comunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La necesidad de ir comentando en el Perú lo que pide ahora la gobernanza. En Andayeque van a ser el señor Rosenberg, de la cogerencia más importante de la empresa, con toda la industria, con Pablo Arce de Tumán, con enorme amor, presidenta de Andayeque, muchas gracias por recibirnos en esta reunión. Gracias.